Mediado de 2010, el Centro Nacional de Educación Sexual convoca un curso sobre derechos humanos y derechos sexuales y me invita porque me habían visibilizado a través del blog y es que yo empiezo a vincularme al Centro Nacional de Educación Sexual. En ese curso hicimos un grupo y surge uno de los grupos de las redes comunitarias del CNSEX, en aquel momento se llamó Hombres por la Diversidad y después abolimos el patriarcado y empezamos a incorporar mujeres, lesbianas, personas trans, que quisiera y entonces le cambiamos para mantener el acrónimo de H por T le pusimos Humanidad por la Diversidad. Y así empieza mi activismo vinculado a las redes comunitarias del Centro Nacional de Educación Sexual y también vinculado sobre todo al ámbito de la comunicación, de la colaboración en lo que estuvieran mis posibilidades con el centro para este tipo de activismo. Y por supuesto las Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la transfobia que eran casi como el momento cumbre del año. Muchas veces incluso tuvimos esa limitación que solo se hablaba de la lucha contra la discriminación en mayo y eso es un asunto que todavía padecemos de alguna manera pero que se ha ido resolviendo a lo largo del tiempo y con las implicaciones de la prensa nacional. Toda esta evolución que ha habido desde el 2008, desde aquella primera jornada Cubanas contra la Homofobia hasta estas 14 que estamos viviendo, pues ha tenido un impacto muy favorable. No quiere decir que no queden problemas, no quiere decir que no queden insatisfacciones pero lo que se ha avanzado cuando uno lo mira retrospectivamente es increíble. Estamos muy esperanzados por lo que debe ser la discusión, consulta y aprobación del próximo Código de la Familia que va a ser un momento duro, va a ser un momento de polémica, va a ser un momento de persuasión, de discusión. Lo está haciendo ya en las propias publicaciones que hace hasta Cuba Debate, en la discusión o una vez las discusiones de los comentarios de los cibernautas y todavía ven las resistencias, ven los desconocimientos, ven los empecinamientos pero también ven las respuestas. Las respuestas que son mucho más razonadas, que son mucho más activas desde personas comunes que desde la sensibilidad humana dicen, pero ¿de qué me estás hablando? ¿de qué afecta a esto tu vida? ¿qué afecta a esto tus derechos? ¿cómo hacer felices a otras personas va a ser un problema para ti? Entonces ese nivel de ese razonamiento desde lo vivencial, desde lo emotivo, pero también desde el conocimiento científico, porque hay personas que hay que hablarles desde el sentimiento y hay otras que hay que hablarles desde la razón para que te entiendan. Y hay otras que tampoco nunca van a entender, porque es una lucha ideológica, es una lucha contra un modelo de dominación patriarcal y hay personas que lo defienden a capa y espada. Igual pasa con las concepciones, con las concepciones, algunas concepciones dentro de determinadas iglesias que son muy intolerantes y que son muy inflexibles en el análisis de estos asuntos. Y también en ese mundo hay avances, hay denominaciones que son mucho más amigables, que entienden que esto es un problema no de dogmas, sino de vidas humanas, y yo creo que eso es lo fundamental. La politización del tema de la discriminación contra las personas LGBTI en Cuba tiene una historia extensa en el tiempo. O sea, yo pienso que los errores y las limitaciones que tuvo el entendimiento de este tema desde los inicios de la revolución estaban en un contexto histórico y en un contexto de acontecimientos internos que estaban sucediendo en Cuba. Pero a veces la gente olvida cosas. O sea, la gente olvida que las unidades militares a ayuda a la producción que duraron apenas un año y pico, dos años, fueron antes de los sucesos de Stonewall en Estados Unidos, de que masacraran a las personas trans y gay en New York. O sea, que esa era la norma en el mundo, era la represión, incluso mucho más violenta de lo que se hizo aquí, que se pensó que por esa vía, que poniendo a trabajar a las personas iban a cambiar una cosa que tú lo ves a la distancia y dices, bueno, es increíble que el conocimiento científico en ese momento, pero era lo que había. Y la revolución ha ido aprendiendo. Los líderes nuestros han ido aprendiendo. Fidel Castro en el año 2010 asumió la responsabilidad histórica por esos errores. Él personalmente, aunque involucraba mucho más que a él, por supuesto. Y esto abrió un camino para esa rectificación que estamos haciendo también y para toda esta política de inclusión que hemos estado impulsando. Yo pienso que hay veces hay gente que dice, bueno, pero no se ha pedido perdón, no se ha pedido una disculpa. Mira, a mí hay mucha hipocresía en muchos perdones y en muchas disculpas que se dan por el mundo. Y la mayor disculpa, el mayor perdón que yo puedo recibir es que mis derechos estén garantizados, que tenga protección a mi familia y a mi entorno, que la Constitución reconozca todos los tipos de familia y que una ley la concrete de una manera constructiva, explícita, que nos dé posibilidades a todos. Eso es lo que yo necesito, no pronunciamientos que a veces se quedan de boca para afuera, como ha sucedido en otras latitudes, y en la práctica poco se concreta. No basta tener legislación, no basta tener la Constitución que tenemos, hay que seguir avanzando en la mentalidad de las personas, en educar, en sensibilizar, y en esto, por supuesto, que los medios tenemos un papel fundamental. No ha sido mi caso específico sentir este rechazo o esta discriminación en el ámbito familiar ni laboral, pero todavía sí le pasa a muchas personas. Y todavía te llegan casos, incluso a veces uno los conoce como periodistas, e incluso personas que se acercan a ti, que tienen dificultades dentro de su familia. Todavía hay personas que no tienen el nivel de comprensión en sus redes de amistad, en sus redes laborales, y todavía no salen en conflicto. O sea, yo pienso que que no me haya pasado a mí, no quiere decir que yo egoístamente me vaya a olvidar de que hay otras personas que sí la pasan mal todavía. Entonces, no podemos descansar porque unos hayamos tenido más suerte que otros. Y esa es quizás la sensibilidad que te transmite este trabajo del activismo. Gracias. 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 Gracias.